... Pues vamos a ver este último tema de una manera un poco rápida... ...porque es un tema que, bueno, pues cae poco y la verdad tiene poco que tratar... ...salvo unos conceptos teóricos que ya no tenéis en servicios... ...y que rápidamente lo voy a repasar, lo voy a pasar por encima... ...lo voy a centrar en una cosa que voy a explicar un poco más, por si acaso... ...y lo demás pues lo dejamos, hay un problema, un problema... ...de todos estos últimos años, un problema, sólo hay... ...y que, bueno, vamos a decir que es un problema porque en el título pone FIFO... ...pero por los demás y eso no podía ser difícil... ...ni encuadrarse en este tema. Bueno, esta es una de las memorias de acceso secuencial... ...hasta ahora todas las memorias como estos eran... ...o que veremos... ...son memorias de acceso aleatorio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo acceder a cualquier posición de memoria en cualquier momento... ...sin ningún problema. Es decir, toda memoria va a estar compuesta con una serie de registros... ...de registros que van a contener una cantidad de bits aquí... ...y que en esta memoria vamos a tener dos partes... ...el bus de direcciones y el bus de datos y el bus de control. Con el bus de direcciones, yo lo que hago es apuntar a una de las direcciones... ...es decir, apunto a una posición de memoria. Con el bus de datos, el data bus, lo que hago es sacar el contenido... ...de todas estas posiciones de memoria, sacarlos por ese bus. Y luego el bus de control, las señales de RAID, RAID, las que sean. Entonces, yo en función de este ADSUS, que va a tener una cantidad de bits... ...del 0 al N, yo voy a tener una capacidad de direccionamiento... ...de 2 elevado a, en este caso, a N más 1. Es decir, en función del número que yo ponga aquí... ...lo que hago es habilitar el chip select, aquel que hablábamos el otro día... ...habilitar el chip select de cada una de estas direcciones de memoria. De forma que se le llama acceso aleatorio... ...porque yo ahora mismo puedo tener el número de direcciones sub 0... ...con lo cual accedo a la primera dirección de memoria, a 0, 0, 0, 0... ...pero inmediatamente después le puedo poner aquí un 1000... ...con lo cual paso a acceder a la posición de memoria 5. Y luego un 5000 y paso a acceder a la 5000. Y luego un 2000 y a la 2000. Es un acceso aleatorio. Este tipo de memorias son las memorias que se utilizan... ...para normalmente contener en los procesadores el código de control. El código de trabajo, las instrucciones. Porque bueno, lo veremos en Ingeniería de Computadores 2... ...el proceso de funcionamiento del ordenador... ...es que el contador de programa, el contador de la dirección de memoria... ...saca el contenido de esa dirección de memoria... ...lo lleva al registro de instrucciones... ...la instrucción se decodifica... ...y una vez que está decodificada se empieza a ejecutar. Mientras se está trayendo, decodificando y ejecutando... ...el contador de programa se autoincrementa. Si se autoincrementa lo que ocurre es que cuando termina... ...de ejecutar la primera instrucción... ...esta de la 0... ...lo que hace es repetir el proceso. Es decir, sacar el valor del contador del programa... ...con la luz de direcciones. Como el contador del programa se había autoincrementado... ...pues yo tenía el número 1. Entonces cogía el contenido de la dirección de memoria 1... ...y ejecutaba así sucesivamente. A no ser de que en un momento determinado... ...yo tuviese aquí una instrucción de saltar a 500. Entonces lo que me hace es que me lee esta instrucción... ...de codificar, coge este valor de 500... ...lo carga en el contador del programa... ...con lo cual la siguiente instrucción que ejecutaba es la de la 500. Este es el acceso de memoria secuencial. También se utiliza para guardar variables. Una variable, cuando determinas una variable... ...defines una variable, variable n... ...y el compilador y el linkador... ...le asignan una dirección de memoria. Bueno, yo voy a él. Va a guardar la dirección de valor de n... ...en la posición de memoria por 1.800 y punto pelota. Entonces cada vez que quiera acceder a ese dato... ...lo que tiene que hacer es sacar por el bus de datos... ...de direcciones en 1.800... ...y leer el contenido de esa posición de memoria. Esta es una estructura, repito, de memoria aleatoria. Sin embargo, hay otro tipo de accesos a memoria... ...que son accesos secuenciales. Es decir, son elementos en los cuales yo ya no... ...yo personalmente, en cada momento... ...no controlo la dirección. Sino que lo que hago es... ...por ejemplo, en el caso de una pila... ...una cosa muy lógica... ...o una cola... ...una pila o una cola... ...yo lo que hago es... ...en lugar de sacar por el bus de direcciones... ...una dirección... ...no. Yo he establecido, por ejemplo, en el caso de la pila... ...un registro especial... ...que es el stack point... ...que es decir, el puntero de pila. Y yo... ...lo que hago al inicializar el programa... ...al empezar el programa... ...es decir, vean... ...yo quiero que aquí la pila... ...que empiece a partir de la dirección de memoria... ...1800. Entonces, antes que nada... ...lo primero que hago es cargar aquí... ...un 1800. Y ya está. Y ese es un registro... ...que me apunta... ...va a ser un registro índice... ...que me apunta a memoria. Y ya está. Y yo cada vez que quiero meter... ...un dato en la pila... ...no en el stack... ...pointer... ...sino en el stack. Lo único que hago es ejecutar... ...una serie de instrucciones especiales... ...como, por ejemplo, la PUS. La PUS es una instrucción especial... ...que lo único que hago es... ...si le digo PUS R5... ...esta instrucción lo que me hace... ...es guardar el valor de R5 en la pila. Punto. Yo no le tengo que dar pero la dirección... ...sino que lo que hace esta instrucción... ...es decir, oye, mira... ...tú cogeme el valor que contiene R5... ...y guardamelo en la posición de memoria... ...direccionada por el stack pointer. En la 1800. Y me guarda aquí el gráfico... ...y él automáticamente... ...porque la instrucción así se lo manda... ...lo que hace es autodecrementar... ...el stack pointer. ...es decir, cabe a este valor... ...y si estuviésemos hablando en decimal... ...apuntaría a la 1799. Ya está. De forma que cuando vuelva a hacer otro PUS... ...pues ese se lo guarda aquí... ...y esto apunta. Entonces, yo en el momento en que quiero guardar un dato... ...no le digo guardamelo en tal dirección. Digo, no, no, tú guardamelo en la pila. Entonces, eso es para guardar... ...para sacar las instrucciones POP. Si le digo POP R5... ...lo que me hace es ir a la posición de memoria... ...direccionada por el stack pointer... ...coger ese contenido... ...llevarlo en la R5... ...e incrementar el stack pointer. Entonces, por eso se le llama el acceso secuencial... ...porque yo nunca... ...ni en una pila... ...ni en una cola... ...voy a ir a sacar el dato... ...que está en la posición de memoria 48. Otro caso típico de esto es la cola. Se le llama cola... ...o que más normalmente se suele hablar también del buffer. Por ejemplo, cuando yo tengo que mandar datos a una impresora... ...sabéis que yo puedo hacer... ...imprime, imprime, imprime, imprime... ...y todos los valores esos... ...se van guardando en una cola. Y lo que hace es... ...claro, como la impresora va a ser normalmente más recta... ...que a la velocidad... ...a la cual le digo que imprima... ...lo que hace es meter esos... ...ese primer fichero... ...en unas posiciones de memoria. Y el siguiente que le mando es la siguiente... ...el siguiente es la siguiente. Y el primer documento que me va a imprimir... ...es el primero que le he mandado. Y después el siguiente, después el siguiente. Eso es una cola. Esta es una pila. En una pila, yo... ...el primer dato que saco... ...es el último que he metido. Porque es una pila de platos. Cuando yo estaba fregando los platos... ...en aquellas épocas... ...yo cogí un plato... ...lo aclaraba, lo dejaba escurrir. Cogía otro plato... ...lo ponía encima. Cogía otro plato... ...lo ponía encima. Eso era una pila de platos. Cuando yo quería coger un plato... ...no cogía el de abajo. Cogía el de arriba. El último que había metido... ...era el primero que sacaba. Sin embargo, una cola... ...ya no se ve mucho... ...pero bueno... ...las máquinas de tabaco... ...era una máquina de tabaco. Yo metía las cajetillas de tabaco por arriba... ...y cuando metía dinero... ...sacaba por abajo. Eso era una cola. Que se les llaman memórias... ...de acceso secuencial. En el cual... ...yo como usuario... ...como quien dice... ...no le doy la dirección... ...sino que tenemos una estructura montada... ...en la cual tenemos... ...una serie de elementos... ...que me permiten tener un acceso... ...secuencial... ...a dicha forma. O tenemos dos tipos... ...ellos... ...la FIFO... ...llamada cola... ...FIRST INPUT... ...FIRST INPUT... ...Primero entra... ...que quiere salir... ...eh... ...y que bueno... ...más o menos... ...eh... ...en el vídeo... ...lo explico... ...un poco más detallado... ...lo estamos ahí... ...y la PILA... ...que he comentado ahora... ...eh... ...es la LIFO... ...LAS INPUT... ...última en entrar... ...primera de salir... ...esto es. Luego tenemos otra estructura aquí... ...que es los CCD... ...que bueno... ...lo explico un poco más... ...en el vídeo... ...pero no tiene mayor... ...importancia... ...lo que sí... ...voy a explicar hoy... ...un poquitín por lo menos... ...es... ...y lo vamos a ver... ...como construir... ...este tipo de memorias... ...eh... ...FIFO LIFO... ...con diferentes elementos... ...y uno de ellos... ...es... ...este que tenemos aquí... ...es construir... ...eh... ...medíante tablas dinámicas... ...de MOS y CEMOS... ...eh... ...esto que tenemos aquí... ...es una... ...es una... ...cola... ...eh... ...es una... ...eh... ...el IFO... ...eh... ...la... ...ya... ...la... ...el FIFO... ...eh... ...es una FIFO... ...eh... ...primera de esa FIFO... ...entonces... ...en este caso es de un BIT... ...vamos a ver... ...rápidamente... ...de qué va... ...esta es la estructura típica... ...de un... ...el almacenamiento de un BIT... ...en una... ...estructura... ...con transitorios BOS... ...es dinámica... ...lo que comentábamos el otro día... ...eh... ...eh... ...básicamente es esto que tenemos aquí... ...y esto... ...este condensador además... ...no existe... ...mhm... ...sino que es... ...la propia grabación parasita... ...que... ...que... ...que presenta este transitorio... ...en lo que se basa... ...como comentábamos el otro día... ...que si yo cierro el interruptor... ...este condensador se queda cargado... ...si abro el interruptor... ...este condensador se queda... ...está ahí... ...cargado... ...mhm... ...claro... ...como la impedancia que tiene esto... ...es infinita... ...entre comillas... ...lo que ocurre es que este transitor conduce... ...y yo tengo aquí un... ...es decir... ...yo meto aquí un 1... ...y ahora la salida tiene... ...bueno... ...me da una salida invertida... ...pero... ...pero me da... ...mhm... ...entonces esto se queda aquí almacenado... ...y esto tiene aquí salida... ...cuánto tiempo... ...si realmente... ...la corriente que viene por aquí... ...es cero... ...que la impedancia es infinito... ...pues se va a quedar almacenado... ...hasta que yo... ...coja... ...y cierre el interruptor... ...y meta aquí un cero... ...si meto aquí un cero... ...es lo mismo que hacer esto... ...un cortocircuito... ...en este caso... ...descargo el condensador... ...y si descargo el condensador... ...yo aquí tengo cero voltios... ...y si yo tengo aquí cero voltios... ...este transitor... ...está cortado... ...al loro... ...la corriente que circula por aquí... ...es cero... ...la caída de tensión... ...una resistencia... ...es cero voltios... ...por lo que si aquí tengo VDD... ...y aquí cae cero... ...aquí cae... ...VDD... ...es decir... ...si yo tengo aquí un uno... ...meto un uno... ...tengo un cero... ...si meto un cero... ...tengo un uno... ...y por supuesto... ...que cuando llamo esto... ...y si este condensador... ...no está cargado... ...pues no he encontrado por donde cargarse... ...y si no he encontrado por donde cargarse... ...se almacena ahí... ...un cero... ...de acuerdo... ...entonces bueno... ...partiendo de este principio... ...vamos a ver esto que tenemos aquí... ...y esto que tenemos aquí... ...en principio... ...es una memoria... ...es una cola... ...de dos bits... ...de un bit... ...y de otro bit... ...en el cual... ...lo que vamos a hacer es... ...tener dos señales del reloj... ...vamos a tener C1 y C2... ...que es la misma... ...eh... ...C1 es C1... ...y C2 es C2... ...y yo lo que voy a hacer aquí es... ...cada una de estas células... ...son... ...son... ...propesas... ...al almacenar... ...un bit... ...entonces yo lo que voy a hacer es... ...esto... ...que lo decimos así como que es... ...viene a ser un registro de desplazamiento... ...que los veíamos en el capítulo... ...no me acuerdo ahora cual... ...eh... ...entonces... ...que quiere decir eso... ...que quiere decir lo siguiente... ...que yo aquí tengo dos etapas... ...que yo lo que voy a hacer es... ...si yo primero meto por aquí... ...un bit... ...si yo meto por aquí un 1... ...en un... ...y meto... ...un... ...cuando digo un impulso de reloj... ...me refiero... ...a que yo meto un impulso de reloj genérico... ...pero ese impulso de reloj genérico... ...implica... ...que se mete... ...primero un C1... ...y un poco más tarde un C1... ...dos relojes... ...entonces... ...con un primer impulso de reloj... ...esta información entra aquí... ...la que estaba aquí... ...la que estaba aquí... ...eh... ...que estaba aquí a la salida... ...aparece aquí... ...y si aparece aquí... ...entra aquí... ...es decir... ...con un impulso de reloj... ...lo que yo tengo aquí... ...entra aquí... ...casi lo digo al revés... ...con un impulso de reloj... ...lo que yo tenía aquí... ...entra aquí... ...y lo que yo tenía aquí... ...tenra aquí... ...tengo aquí... ...con otro impulso de reloj... ...eh... ...lo que hace es que esto entra aquí... ...lo que estaba aquí... ...pas pie de... ...lo que esto hace es... ...un desplazamiento... ...de la información... ...o sea... ...a final de cuentas es una cola... Porque cuando yo meta por aquí un bit, este bit con un impulso de reloj va a entrar aquí, con otro impulso de reloj va a entrar aquí, o sea, va a aparecer en la salida. Luego va a entrar otro, la información, la primera información que entra es la primera que sale. Lo que comentaba, ¿no? Realmente son, el equivalente a un impulso de reloj, bueno, pues son dos impulsos, dos impulsos desfasados. El cual, con el primero, cargo el FI1, y con el segundo, lo que hago realmente aquí es con el primero, meto aquí la información, y tengo el FI1 a cero, con lo cual la información no sale, y con el siguiente, lo que hago es la información que tengo aquí, sale por aquí. Vamos a ver esto como, como funciona aquí, hablar esto, esto, esto que tenemos aquí, mirando el esquema este, mala, ¿eh? Mala, mala explicación. La buena explicación es, teniendo en cuenta este entorno, que tenemos aquí, que no es que, supongamos que se introduce un cero en la entrada, esto va a cumplir con esta definición. Si yo meto un cero en la entrada, 0, 2, 3 en la entrada, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Lo que va a ocurrir aquí, como hemos dicho ahora, es que después de meter yo un cero en la entrada, tengo que meter las señales del reloj. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo meto aquí un cero, si yo meto aquí un cero, este transistor está cortado. Si está cortado, esto está abierto. Y este transistor está conduciendo. ¿Vale? Cuando yo meta una señal de fi uno, cuando fi uno va con uno, lo que voy a provocar es que este transistor conduzca. En fi dos tengo un cero. Si en fi dos tengo un cero, este transistor está abierto, con lo cual, no sale. Pero cuando fi uno es un uno, este transistor conduce. Y si este transistor conduce, equivale a que está cerrado. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que este cerrado y este cerrado, la VDD se aplica al condensador C1. Con lo cual, este condensador queda cargado y yo aquí voy a tener VTT en extremos de este condensador. Es decir, yo aquí voy a tener un punto. Además de eso, por el hecho de tener aquí un uno, este transistor conduce. Si este transistor conduce, se comporta como un cortocircuito. Y este transistor está abierto. ¿Por qué? Porque yo tengo un C2 todavía. En C2 yo tengo un cero. Al tener un cero, este transistor está abierto y este también. Y este tiende a producir. Con lo cual, lo que vemos es que yo he metido aquí un cero y tengo aquí un uno. Repito, la entrada y el valor este son inversos, pero es válido. Para hacerle análisis, por lo menos. Con lo cual, la información, si esto está abierto, este no pasa. En esta segunda cédula nos habría pasado exactamente lo mismo que teníamos aquí. Si yo tenía aquí un cero, bueno, pues este estaría abierto al mismo estado que está aquí. En el momento en que yo, teniendo a C1, meto una señal en C2, aquí. ¿Qué es lo que provoco? Al meter una señal en C2, lo que provoco es, al meter aquí un uno, lo que provoco es que no se cierre y este transistor conduzca. Con lo cual, lo que provoco es que la señal que yo tenía aquí, es decir, yo aquí tenía, se me había olvidado poner un uno y aquí tenía un cero. Es decir, yo antes había metido un cero y tenía un cero, a pesar de que aquí tuviese un uno. Yo un cero tenía un cero, pero no salía porque ese transistor estaba abierto, estaba abierto. En el momento en que yo meta señal en C2, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo voy a hacer que conduzca este, lo voy a hacer que conduzca este, con lo cual, yo voy a tener la VDD aplicada aquí. Y yo así voy a tener VDD, y voy a tener aquí un uno. Es decir, lo que voy a hacer es que esta información de aquí pase aquí, cuando yo cierro fios. Y automáticamente, si hubiese aplicado lo mismo a esto, habría visto que, cuando yo aplicaba cero, el valor que tenía aquí entraba aquí, y al aplicar cero, el valor que tenía aquí pasaba aquí. Es decir, durante el primer momento, yo en este bit tenía un, ya no me acuerdo, un cero, y aquí suponiendo un uno, antes de meter nada, meto los dos impulsos de reloj, y este cero me pasa aquí, y este uno, si hubiese aquí otra, si hubiese aquí otra cédula, este uno me pasaba aquí. Es decir, yo estoy analizando lo que se llama un registro de desplazamiento serio. Si yo meto aquí un cero, con el primer impulso de reloj, este cero entra aquí. Si después meto un uno, con el siguiente impulso de reloj, este cero pasa aquí, y este uno entra aquí. Si después yo meto otro cero, ¿qué es lo que ocurre? Que este cero pasa aquí, este uno pasa aquí, y este cero pasa aquí. Con lo cual, lo que voy haciendo, es que el primero que he metido es este cero, que va a ser el primero que va a salir. Y toda la demás información la tengo cargada en la propia cola. ¿De acuerdo? Esta es con estructuras dinámicas. Y esto es una, en este caso esto es una cola. Esta es una estructura similar, pero todavía incluso más sencilla. Pero viene a ser igual. También esta es una célula de 2B. ¿Por qué es de 2B? Uno y uno dos. 2B. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el elemento de almacenamiento de información es este. Y el elemento de conexión con la salida es un CMOS, es decir, transistores complementarios. Y esto que tenemos aquí, muy importante, esto, estos son simples interruptores, que además, aunque no los haga falta, son bidireccionales. Se pueden cerrar en los dos siglos. De forma que, yo tengo aquí una información guardada, el B1, o el B0, y aquí el B1. ¿Qué es lo que hago aquí? Señal de reloj. Cada vez que yo actúo la señal de reloj, lo que hago es cerrar estos interruptores. Es decir, a ver que esto haga esto. ¿Y qué es lo que yo hago? Cuando meto una señal de reloj, el valor que tengo aquí se carga en este condensador. El valor que tengo aquí se carga en este. El valor que tengo aquí se carga en el siguiente. Ya está. Cuando yo quiero meter otro valor, meto ese valor aquí, vuelvo a meter señal de reloj, y siempre va a ser bondismo. El valor de este condensador pasa al siguiente, de esta, siguiente, de esta, siguiente. Entonces, realmente es un registro de desplazamiento. Lo que pasa es que, como tal, un registro de desplazamiento es una cola. ¿Vale? Esto sí es fácil de... Como pueda, podría. Bueno, esta es una estructura elemental. Ahora, realmente en los ordenadores, ¿cómo se hacen las memorias FIFO y LIFO? Las memorias FIFO y LIFO, o pilas y colas, en los ordenadores se hacen en base a, como he explicado antes, la pila, en base a un fichero que es el Star Pointer. A punto tal. La cola, lo de la cola ya es diferente, porque en la cola yo voy a tener que seguir teniendo una zona de memoria en la cual yo voy a tener, pues yo que sé, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, así sucesivamente. Entonces, claro, la pila y la cola funcionan de manera diferente. Yo en la pila establecía que era este, el punto de inicio de la pila, decía que, por ejemplo, yo tenía un registro que era el Star Pointer que me apuntaba a la 17, y cada vez que hacía un PUS o que hacía un POP, lo que me hacía era, pues bueno, pues venir aquí, meter un valor, incrementar aquí, así sucesivamente. Y cuando se acaba, lo que hacía era ir incrementando. Con la cola no pasa eso, porque claro, si yo tengo en una cola, tengo metidos aquí datos, a mí me interesa que cuando yo aumentar los datos, por ejemplo, me entren hacia abajo, pero cuando los saque los tengo que sacar arriba. Si yo el primero que tengo es la idea de la punto de 100.000 en la cola, el primer dato que yo aumentar la cola será la 1000, y el siguiente en la 1000, el siguiente en la 1000, el siguiente en la 1000, ahora bien, el primero que saque no será el de la 1003, tendrá que ser el de la 1000. Con lo cual ello me exige que yo para una cola tenga que tener, no como en el caso de la pila, un puntero de pila, sino que tenga que tener dos punteros. Uno al principio de cola, y otro al, un momento, y otro al final de cola. Son dos punteros. De forma que cuando yo meta, voy a meter los datos a la dirección de memoria apuntada por el puntero final de cola. Y cuando saque, los voy a sacar de la dirección de memoria adicionada al principio de cola. A la hora de empezar el programa, yo tengo que inicializar la cola. Bueno, necesito que saber dónde es la primera dirección de cola. Para lo cual tengo que meter una dirección en estos dos registros. Lo mismo que hacía antes con el start pointer, meter una dirección en la cual empieza. Lo que pasa que, en un primer momento, a medida es un programa como esta en una cola vacía. Y si está vacía, quiere decir que el principio de cola y el final de cola son el mismo. La misma dirección de memoria. ¿Y qué tengo que hacer? Cuando llevamos una instrucción de meter una instrucción en cola, esa instrucción va a entrar aquí. Esta es la instrucción, perdonad, un dado. Entonces, el primer dato, yo lo voy a meter aquí. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es decir que ahora tengo que cambiar uno de estos dos registros. Si estoy metiendo datos, ¿cuál tengo que cambiar? A ver, si quiero meter otro, ¿dónde tengo que meter otro dato? En la siguiente. Entonces, te he dicho, lo que tengo que hacer es coger este final de cola y apuntar a la siguiente. Cuando meto otro dato, ese dato va a entrar en el direccionado por el puntero final de cola. Segundo dato. Y tiene que coger este registro y apuntar a la siguiente. Si meto otro dato, el tercer dato va a entrar aquí, tengo que coger por esto. Esto se hace automáticamente. La instrucción correspondiente a guardar datos en la cola va a hacer lo que estoy diciendo yo. Es decir, coger y meter un dato en la posición de memoria direccionada por el registro final de cola. Punto pelota. A ver, cuando yo saco un dato, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar el primero que he metido. Es decir, sacar el contenido de la posición de memoria direccionada por el registro principio de cola y sacar este dato. Sacar este dato y además lo que tiene que hacer con este registro es que apunte al siguiente. No borro esto, ¿eh? Porque el hecho de sacar de la cola un dato, de leer una memoria, no borra la memoria. Ese dato queda ahí. Pero lo mismo es lo que son los punteros. Son los punteros. Los datos están en el banco. Se quedan. Lo que pasa es que no sirven para nada. Un dato que yo tengo aquí, en el cual no tiene un puntero controlado, pues no sirve para nada. Pero si tú visualizas esa memoria, encuentras el dato. Y así sucesivamente, si yo le vuelvo a tener otra sacada de datos, me apunta aquí, al tercer dato. Si yo le digo otra sacada de datos, me apunta aquí. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que yo qué dato tengo aquí. Ninguno. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en el momento en que este registro y este son iguales, la cola está vacía. Además, si yo hago un contaje, vamos a decir, modular, de forma que cuando estos contadores lleguen al máximo, en el 2007, si yo hago una cola de 8 posiciones de memoria, 8. Si yo lo que hago es, en el momento en que llevo a la 2007, y saco, o meto un valor en la 2007, lo que hago es volver a poner a mí los registros, los registros correspondientes, lo que estoy haciendo es una, en este caso es una cola, lo que quiere decir aquí una cola, circular. Claro, porque yo voy mil, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Claro, con la segunda pasada que yo pegué, lo que voy a hacer es machacar los datos que había antes. Claro, lo toca dar con cuidado, porque la cola puede estar vacía. ¿Cuándo está vacía? Cuando los dos son iguales. O puede estar llena. ¿Cuándo? Cuando los dos, cuando la diferencia entre los dos sea de uno. O sea, si yo estoy aquí, en la mil, si yo he metido ocho datos, es decir, tengo este, apuntando aquí, en la mil, siete. Y ahora quiero meter otro más, y esto se le apunta a la mil, claro, en ese momento, ¿cómo tengo la cola? La tengo llena. Que os toca andar con cuidado. Tengo que hacer, eso sí, tengo que preguntar a ver si la cola está vacía o está llena. Eso normalmente, cuando son colas hardware, el propio circuito integrado que configura la memoria, pues tiene unos bits que te dicen, oye, cola vacía, cola llena. Si soy yo el que trabaja con mi memoria, gestionando yo mi cola, soy yo el que tiene que hacer una cosa. Entonces, cada vez que quiero meter un dato, preguntar a ver si la cola está llena, y cada vez que quiero sacar un dato, preguntar a ver si la cola está vacía. ¿Y cómo lo toca hacer? Comparando los dos punteros, los dos registros que contienen las puntas a las colas, en este caso. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo, hablaríamos de la pila. O sea, yo en una pila, como he dicho antes, la memoria puede, y de hecho es la misma en un procesador, la que contiene los datos. Es una de las condiciones de la estructura von Neumann en los ordenadores, ya lo veremos. Y es que en la memoria se guarda todo. Instrucciones, datos, pilas, colas, lo que te dé la gana. Entonces, en un ordenador, en la memoria, puedes tú colocar colas, puedes colocar pilas. O claro, lo que tienes que hacer es, si yo digo que mi pila empieza en la 7F de FF, quiere decir que en mi stack pointer voy a colocar el 7F de FF, por supuesto, que cada vez que yo, entre comillas, saco un dato de la pila, tengo que preguntar a ver si el stack pointer vale 7F de FF, porque como valga 7F de FF, no vayas a sacar nada, porque todavía o no has metido nada en la pila, o has sacado todo lo que te digas. O, si tú estableces que tu pila tiene un K, quiere decir, un K o el valor que sea, quiere decir que el valor mínimo que puede, porque la pila es hacia arriba, o sea, hacia el 0, o sea, hacia abajo, si yo tengo que utilizar un K, antes de ir a meter nada, tengo que preguntar, oye, el SP vale, vamos a suponer que un K fuese hasta el 6. Vamos a suponer que esta pila llegase, este es el tamaño máximo que establezco yo de pila, yo antes de ir a meter nada, tendré que preguntar, oye, ¿de cuánto vale el stack pointer? Y me dicen 7.000, hostias, ya me he quedado sin pila, ya no puedo meter nada, tengo un problema, y lo tengo que solucionar, pero. ¿De acuerdo? Y esto es, en cuatro palabras, o bueno, esto más, lo que tenéis en los vídeos, más que suficiente. Para hacer ejercicios, ya te digo solamente, he encontrado este, de este último año, que se puede decir que es de memoria secuencial, sí, 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 porque, aquí pone, ¿no? El circuito de la cintura corresponde a memoria fijo, ah, pues dice, ah, pues es memoria secuencial. Pero, sin incluso haber entendido, esto, dicen que, como sabéis, el principio de funcionamiento de esta memoria es de los registros de desplazamiento que ya los tenemos, y los dos vistos hoy además. Los terminales de esta memoria son de entrada, de salida, y C1 y C0 señales de control. Y lo que nos pregunta es, ¿cuál de las tablas de la verdad es la que coincide, ¿eh?, en su funcionamiento. Entonces, lo que vamos a hacer, va a ser eso, organizar este circuito, al final de cuentas, es un análisis de un circuito secuencial, ni en ma, ni en medio. Entonces, vamos a ver, voy a ver si, así, se ve un poco peor, pero por lo menos tenemos todas las tablas. Entonces, lo que me dice es, que C1 y C2 es el selector, de forma que mi función del valor que yo coloque aquí, puede hacer una de estas funciones, y luego tenemos el data de entrada, que es este, y el data de salida, que es este. Y en este caso estamos viendo que es una memoria con dos registros, con dos bits. Y que C1 y C2 lo tengo aquí. Lo que me está diciendo es, ¿cuál de estas tablas de la verdad coincide, para que esto sea una cifo, una cola? Es decir, que los datos vayan entrando por aquí y vayan saliendo por ahí. Y me da varias opciones. Es simplemente limitarse a trabajar los valores digitales. Con un 0, 0. Con un 0, 0 me dice que la opción es que escribe los datos de entrada, o que escribe los datos de entrada, o que escribe los datos de entrada, o ninguna de las anteriores. Vamos a ver. Ahora es lo que hacemos. Con un 0, 0. Con un 0, 0 me encuentro con que tengo aquí un 0. Y me encuentro con que tengo aquí un 0. Y tengo aquí un 0. Y si aquí tengo 0, aquí tengo 1 y aquí tengo 1. Y tengo aquí un 1 y tengo aquí un 1. Y aquí, si aquí tengo un 1, aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1. Y aquí, el data entrada. Además, aquí tengo un 0 Hay cosas que ya puedo definir 0 por cualquier cosa, 0 0 por cualquier cosa, 0 0 por 0, 0 La inversa, 1 Si aquí es un 1, vemos que estas son vásculas de Que tienen la entrada de Pero que tienen una entrada de Clea Recordad que la entrada de Clea Era una entrada asincrona De forma que en el momento en el que haya aparecido La señal y tuviese que aparecer En este caso un 0, el que tiene el culito Estas vásculas se ponen a 0 Como tengo un 1, no pasa eso La entrada de reloj, el right Esto es el right La entrada de reloj, el 1, está ahí Con lo cual, ¿con qué me encuentro yo? Con que a la entrada de reloj no hago Clea Aquí tengo un 0 Y aquí, ¿qué tengo yo aquí? Yo aquí tengo el dato de entrada Porque 1 por 1 por el dato de entrada Dato de entrada Dato de entrada más 0 Dato de entrada Dato de entrada más 0 Dato de entrada Es decir, yo este valor lo tengo aquí Como no tengo un reset, lo tengo preparado para cargarse Con lo cual ese dato entra Ojo, aquí que tengo yo Un 0 Por lo tanto, dato de salida Un 0 Es decir, yo aquí lo que estoy haciendo es Meter el dato de entrada Cuando yo tenga un impulso de reloj Ese dato va a entrar aquí Y cuando meta otro impulso de reloj Y cuando meta otro impulso de reloj Es dato que meta aquí Entrar aquí Que me tenga aquí Pasar aquí Porque este es un registro de desplazamiento serie Porque cuando yo Si tuviese aquí Un 0 1 por ejemplo Si yo metiese aquí Si yo metiese aquí un 1 Al meter el impulso de reloj ¿Qué es lo que ocurre? Y hay que cantar con mucho cuidado Antes Antes de meter el impulso de reloj Yo aquí me tendría Yo aquí Como tengo un 0 Aquí tendría un 0 Y aquí tendría un 1 Que he dicho Antes de Cuando meto el impulso de reloj A las dos básculas a la vez Las dos básculas a la vez Cogen su valor de entrada P Y lo meten dentro de la báscula Esta báscula En su entrada que tiene Un 1 Por lo tanto aquí que entrará Un 1 Y esta entrada En su entrada que tiene Aquí entra un 0 Cuidado Que aquí hay costumbre De liarse Así Coño Si yo tengo aquí un 1 Me tengo un impulso de reloj Tengo aquí un 1 Con lo cual tengo aquí un 1 Como tengo aquí un 1 Y yo metí un impulso de reloj Este 1 entra aquí No Porque vuelvo a lo que ha sucedido Muchas veces a lo largo del impulso Cuando yo meto un dato El data Si yo puedo tener un 1 Un 0 Yo tengo el reloj En cerca Y el reloj En este caso Vamos con las cosas en entes El reloj Hace esto Aquí En el primero En el data 0 Yo le meto un 1 Es decir En este instante Yo tenía un 1 Cuando aparecía El impulso de reloj Yo tenía un 1 En data 0 En data 1 Yo tenía un 0 En este instante En este instante ¿Qué valor tengo yo En la entrada de 0? Un 1 Y en la entrada de 1 Un 0 Con lo cual Las dos básculas Empiezan a cambiar Y una Va a cambiar a 1 Y la otra Va a cambiar a 0 Cuando esta termine De cambiar Esta Ya no sé cuál Esta Cuando esta termine De cambiar De 1 a 0 Es decir Aquí El impulso de reloj Vamos a ponerlo así El impulso de reloj Ya El flanco de reloj Ya ha desaparecido Con lo cual Como ya ha desaparecido La siguiente báscula No coge el valor 0 Coge el valor Que tenía antes Eso es Muy Muy importante Bueno Entonces lo que decíamos En este Primer momento Pero el primer impulso de reloj El dato de entrada Entra aquí Pero no sale De la salida Tengo un 0 ¿Cumple este? Sí Cumple este Sí Cumple este Sí El siguiente Sabemos O sea que Tenemos Ok Ok Y ok Y ok Sí El reloj De 1 Es el mismo Que la entrada No No Porque se llaman igual Sí Aquí hay un fallo Que han metido ellos Esto se debía haber llamado Para mi uso Se debía haber llamado Drive Escritura Aquí Se debía haber llamado Bueno Aquí ya lo pone De entrada Bueno Aquí hice 0 Aquí hice 1 Aquí hice K Bueno Vale Pero Vamos a decir que Esto lo tachamos Y ya ¿Vale? Vamos a por la siguiente La siguiente es un 0,1 Es decir El C 1 Un 0 Y el C 0 Un 1 Lo hago en azul Buena idea Cuando trabajamos con papel Y si no tenemos colorines Es decir No El primer estado Un 0 Si después meto un 1 Si después meto un 0 Si después meto otro 1 Es trabajar con simbología Desta Para ver Que son Tiempos Diferentes Porque si no Aquí nos guiamos Yo con trabajo No trabajo aquí Con colorines Bueno Pero puedo Tener aquí 0,1 Con lo cual Yo voy a tener Aquí un 0 Aquí un 1 Es decir Yo voy a tener Un 1 aquí Y un 1 aquí Un 0 por aquí Es decir 0 y 0 Aquí un 1 Con lo cual Aquí un 0 Aquí un 0 Es decir Aquí un 1 Y aquí un 0 Con lo cual Aquí un 0 Y aquí un 0 Con lo cual Aquí un 0 Y aquí Un 1 Con lo cual Aquí un 1 Vamos a ver Que pasa aquí 0 0 por cualquier cosa 0 0 por 1 0 La inversa 1 Si es un 1 No hago clear Lo mismo que antes No borro Vale ¿Qué más? Aquí 0 por 1 Y por cualquier cosa 0 Es decir En este punto Tengo 0 Aquí 1 por 1 Por lo que tenga aquí Y aquí ¿Qué tengo? 1 Es decir El dato de salida Se lo meto A la entrada Es decir En este punto Yo voy a tener 1 Y vamos a ver Que ocurre aquí 0 más 1 0 más cualquier cosa Esa cosa Aquí un 0 Y aquí un 1 0 más 1 Aquí voy a tener 1 ¿Con qué me encuentro yo? Vamos a ver ¿Abo clear? No Es decir No borro Y además El valor de este Se lo meto A la entrada Soy capaz De El dato este de entrada Entra en algún sitio El dato este de entrada Se encuentra Con que aquí hay un 0 Con lo cual Datos No entran Yo aquí ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo Que el dato de salida Me vuelva a entrar A la entrada Vamos a ver Lee Sin destruir Los datos grabados Leer Yo por el data S Tengo el valor De 1 No Porque tengo un 0 Con lo cual Lee No lee Con lo cual Esto Descartado Recircula Los datos grabados Es decir Lo que yo tengo a la salida Entra por la entrada Ok Recircula Los datos grabados Lo que tengo a la salida Entra por la entrada Vale Seguimos Siguiente Siguiente opción Es un 1 0 Es decir Un 1 En Q1 En C1 Y un 0 En C0 Por aquí Con lo cual De aquí voy a tener Un 0 Con lo cual Voy a tener aquí 0 Voy a tener aquí 0 Un 0 aquí Es un 1 aquí Un 1 aquí Va a ser un 1 aquí Además Este 1 Es un 1 aquí Y es un 1 aquí Además Este 0 Es un 0 aquí Vamos a ver 0 por 1 0 La inversa 1 ¿Hago clear? No hago clear Bien 1 por 1 Por Porque aquí tengo 1 Siempre 1 por 1 Por 1 Yo en este punto Voy a tener 1 O sea Que el dato de salida Si lo tengo El 1 Si lo tengo En el dato de salida O sea Que salir sale Vamos a ver Si hay algo más 0 por Aquí es un 0 Y lo otro No merece la pena Ni mirar El 0 por cualquier cosa 0 0 por cualquier cosa 0 1 por 1 Por lo que yo tenga aquí 1 Y me supera 1 Con lo cual ¿Con qué me encuentro yo? Me encuentro con que aquí tengo 0 Y aquí también Con lo cual aquí Un 0 Aquí tengo 1 1 por 0 1 Con lo cual ¿Qué va a ocurrir aquí? Que cuando yo meta el impulso del reloj El 1 Va a volver a entrar por aquí Pero además Lo voy a tener aquí en la salida Las dos cosas Antes no Antes recirculaba Pero no leía Ahora Recirculo Y leo ¿Qué me dice? Recircula los datos grabados Con el 1, 0 Bueno No está mal Porque recircula Recircula En este Lee sin destruir Los datos grabados Efectivamente Porque yo estoy leyendo Los valores de Q1 Pero Si yo no Volviese a meter el dato por aquí Este dato se perdería Pero no lo pierdo Pero vuelvo a meter Es decir Lee sin destruir Los datos grabados Y en este caso Lee sin destruir Los datos grabados Vale A la siguiente A la última opción Y la última opción Me dice Un 1, 1 Ahora Como no tengo más Como sí Tengo más rotuladores Con un 1, 1 Sí, tengo más rotuladores Pero no más rotuladores Bueno Me voy a utilizar Lo que he dicho antes Con un 1 1 ¿Qué tenemos aquí? Un 1 aquí Es aquí Un 0 Y es O sea Aquí un 0 Aquí un 0 Un 1 aquí Es Un 1 aquí Y un 1 aquí Aquí un 1 Que es Un 1 aquí Y aquí un 1 Que es Un 1 aquí Aquí Un 1 aquí Aquí es un 0 Si aquí es un 0 Aquí es un 0 Ya En el momento Que yo tengo La puerta 6 No me hace falta Ni que siga analizando Siempre que alguna De sus entradas Sea 0 Como aquí es 0 Yo en este punto Tengo un 0 Como aquí es 0 En este punto Tengo un 0 Como aquí es 0 Aquí en este punto Tengo un 0 Como aquí es un 1 Aquí es un 1 Pero aquí es Un 0 Y si aquí es un 0 ¿Qué es lo que hago? Un clear De las dos básculas Es decir Se borra Vamos a ver las opciones Borra todos los datos grabados Ok Pero este era x O sea que no En este caso Lee y destruye los datos grabados Leer Por aquí que me sale Si aquí tengo un 0 fijo Por aquí que me sale C Con lo cual Mentira ¿Por qué? Porque no lee Lo que sí hace es Destruir los datos grabados O sea borrar los datos grabados 1 Con lo cual vemos que La tabla de la verdad Que cumple estas Que cumple estas condiciones Es la que corresponde a ese circuito Pero es bueno Problemas de fijo Bueno si va Problemas de fijo Por decirlo ¿De acuerdo? No Esto es un fijo de registro Al final de No es lo mismo Pero con un registro Se puede hacer Una Una fijo De un De palabras de un bit Palabras de un bit De un bit Si yo tuviese que hacer De ocho bits Muy importante Yo tendría que hacer Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y esta Salida de aquí Esta Voy a Limitarlo un poco Porque ya es Lo malo que tiene Este barrio De todos Y esta de aquí Sería El De cero Y la otra de abajo Sería De cero Y la otra De cero 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 Es decir Cada una De estas celdas Sería para almacenar Un bit De las palabras Es decir Haríamos Para hacer una Cola Fijo De ocho bits Si utilizamos Esta estructura Estaríamos haciendo Una cola De dos Por ocho En el que Yo podría Aguantar dos palabras De ocho bits Cada una De ellas ¿De acuerdo? Y no tiene Nada más Cerramos El tema Y punto El tema ¿Seimen? 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 ¿Seinen? El tema El tema Bueno Gracias por ver el video.